...de Nanitos Verdes, yo soy Ale Díaz para Aria New York. ¿Cómo te sientes estar aquí en Nueva York con esta discoteca que me la prendiste tan fuerte? La verdad que se siente muy rico, qué sé yo, creo que es un poco... Hoy pensaba, digo, qué bien se siente cantar estas canciones que ya tienen sus años y que las canciones las cante casi más fuerte que nosotros, ¿viste? Es realmente sorprendente, encantador y hace que todo lo que uno le dedicó a la vida tenga sentido. Nada, la verdad es que me siento muy feliz de estar acá. Para mí encantada que Nueva York te haga sentir así de feliz. ¿Y por qué no nos das un saludo aquí a nuestros públicos de Aria New York? A los amigos de Aria New York, yo soy Marciano Cantero, de Nanitos Verdes, y les mando un gran saludo, un gran abrazo y cuídense y pásensela muy bien. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Agosto Chile, después en septiembre y octubre de nuevo Estados Unidos y México Y después a fin de año vamos a grabar el disco ¿Otro? El disco nuevo, claro El último fue Pescado Original del 2006 Y hasta ahí no se sacó ningún disco, así que falta un disco nuevo Entonces tenemos Enaditos Verdes para rato Tenemos pero para 50 años más Qué bueno saber eso porque imagínate que yo cuando era chiquitica los escuchaban y me prendían Y a ver cómo prendieron ustedes todavía, me imagino ese disco que nos van a aprender más, ¿no? Por supuesto, cuando tú tengas 50, 60 vamos a seguir tocando Me alegro mucho, entonces ahora vamos a mandarle un saludito bien caluroso a nuestra gente de Aria New York Un saludo a los oyentes y a los televidentes Yo soy J. Morelli, baterista de Enaditos Verdes Un abrazo grande para todos Muchísimas gracias Esto fue Ale Díaz con Aria New York